Sean todos bienvenidos a un nuevo video de The Gamer, donde risas y sonrisas estarán siempre presentes. Estoy jugando Mega Man X5. Hay un poquito de texto, pero parece que explica la historia, entonces me imagino que está bien. Voy a hacerlo un poquito más rápido, porque yo leo a la velocidad de la luz. Ajá, sí, sí, re interesante. Bueno, parece que termino. ¡Oh! ¡Ya puedo jugar! Bien, perfecto. Eh, oh, bueno, está bien. No pasa nada, leemos esto. Me parece que sí, no apareció. Eh, bueno, bueno, está perfecto. Sí. Ya me van a dejar jugar, ya... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me puedo mover! ¡Vamos! Bueno, entonces, bienvenido a la experiencia videojuegable de Mega Man X5, donde matás bichos. Eh, tenés que dashar, porque lo mejor del juego es el dash. Eh, matás bichos... ¿Qué? Eh... Por favor. Muchas gracias. Creo... Creo nomás que se están poniendo un poquito denso con los textos. O a lo mejor es cosa mía nomás que... Ok, gracias por avisarme que el cielo se cae. Eh, la verdad que eso fue útil. Pero que yo recuerde en Mega Man 1 pasaba lo mismo y... No, no la puedo ver. Literalmente no la puedo ver. Eh, bueno, ahí se ve. Eh, bueno, entonces... Vamos por acá. Eh, es completamente necesaria esa soga. ¡En serio! Mate... Mate Sigma. Mate... Lo mate... Lo hice mía. ¡Oh, no! Más texto. ¡Con razón! Soy un idiota. Era el tutorial. Soy idiota. Bueno, tiene un poco más de sentido. Ahora ya se puede jugar libremente. Bueno, eh... Piqueamos a cero. Bien, ahora empieza lo bueno. Empieza... Empieza. ¡Vamos! Eh, seguro es una introducción al nivel nomás. Bueno, eh... Vamos a saltearlo. Ya me puedo mover. Puedo mover. Listo. Hay que jugar. Vamos. Vamos. Hay que... Vamos a hacer de lo que va este juego. Romper cosas. ¡Ah! Bueno, ya pasó la parte del texto. Ahora bajamos por las... WTF. Eh, se rompió todo. ¡Corre! ¡Vamos! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Eh... Parece que ya puedo jugar. Eh... Salgo volando. Perfecto. Caigo. Sigo jugando. ¿Alia? Quiero que sepas que con todo el odio del universo... Sos una hija de puta. Bueno, ¿ya terminamos? ¿Ya? Ya. Por favor. Bien. Perfecto. Ahí arriba hay algo. Sé que hay algo. No puede haber una... Esa cosa. Una entrada por nada. Algo tiene que haber. Eh... ¿Cómo mierda hago esto? ¿Qué tal? Concha de tu madre. Ahí está. Vamos. Vamos. Cápsula. Vamos. ¿Por qué este nivel de mierda me va a un FPS y medio? ¿Qué carajos? ¿Cómo es posible que me ande mal esto? ¿Qué? Ah. Se arregla el charlar. Bien. Perfecto. Eh... 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 Súper interesante. No. Ya. Chau. 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 Vamos. Súper interesante lo de la bomba. Bueno. Vamos a romperla. Hay que... No hay que dejar que uno explote. No. No va a explotar. No. Mientras yo hasta acá... No va a explotar. Ah. Ah. No llevo. No. No llevo. ¡Ah! Explotó mi casa en la vida real. Eh... El super elevador. Eh... ¿Qué mirá? ¿Cómo? ¿Cómo lo mató? ¿Qué mierda le hago? Me... Me está poniendo nervioso. Es horrible. Dios. Eh... Chau. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? No, no. Ah. Ah. Uh. Eh. Megaman X5, señores. Un juego... Repleto de acción. Damas y caballeros. Aprecienlo. Ok. Eh... Llegué a un boss. Lo voy a hacer... Pija. A ver. Eh... Ahí está. Dios santo. Bueno. Después de un rato parece que terminó. Hora de pelear. Dale. Vení. Pelea. Oh. Eh... Bueno. Parece que perdí. Supongo que ahora me toca reiniciar el nivel como todo Megaman. Porque así es la experiencia buena de estos juegos, ¿no? O sea, si tenés un contador de vida, llegás a cero. Y... Eh... Después de eso... Tenés que reiniciar el nivel, ¿no? Porque tuviste tres oportunidades y fallaste. Así que... Sigamos. ¿Qué mierda pasó? Eh... Súper interesante esta charla, pero... Eh... Pues ya podemos pelear contra el boss. Bien. Perfecto. Vamos a matarlo. Seguro está difícil. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué mierda... Es este boss? Eh... El anterior boss era un mal chiste y este... Dios... Dios... No, no. Cerra el culo, Alia. No, no te quiero escuchar. No, basta. Ah, mira una sección en moto. Re piola. ¿Qué? Bueno, bueno. Ahora sí. Vamos. Vamos. Hay que saltar acá. Acá, acá. Acá, acá. ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? Eh... Bueno. Por lo menos se controla bien, creo. Eh... Hay que disparar lo que está adelante nomás, ¿no? Eh... Eh... ¿Qué? ¿Cómo pasa esto? Vamos de nuevo. Ah... Ah... ¡Dale, boludo! ¡Da! ¡La puta que te parís! Vamos, que tal se puede. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? Pero yo apreté el botón de saltar. ¿Cuál es el sentido de tener un sistema de vida si al perderlas todas no pasa nada? ¡Dios! ¿Por qué pasa eso si aprieto el botón de mierda? Estoy que hacer el final. Estoy que hacer el final. Vamos, 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 vamos. ¡Dios! Juego de mierda y la reconcha de su madre. Eh... Esta es la buena. Estoy seguro de que esta es la buena. Vamos, salta por acá. Salta, salta, salta. Dispara. Vamos. Salta, salta. Dime. Vamos, los pillos. A ver, salta. Sí, salta. Vamos. Tienes que disparar nomás. Tengo que spamear. Tengo que spamear. Vamos, está. Ya, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! La reconcha de su madre. ¡Qué juego de mierda! Y la puta que lo parió. ¿Quién hizo esta porón? ¡Lo voy a recagar a piñas! No, no, no sé quién fue el pilotudo. Lo voy a recagar a piñas. ¡Dios santo! ¿Cómo se puede ser tan pilotudo? Para hacer esta mierda mal hecha. ¿Y quién coño es Fede? ¡Ah!